A continuación nuestro resumen de noticias correspondiente a este día. Soy el periodista Alex Espinal desde los estudios del reportero HN Radio. El operador del sistema y el equipo de transmisión de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica informó hoy que el apagón que dejó sin el fluido eléctrico al 90% de sus abonados en todo el territorio nacional se produjo por múltiples sobrecargas en la red ubicada en la subestación Toncontini. Esa avería provocó una separación de la parte norte de la red debido al alto voltaje generado desde Guatemala, el centro y el sur del país. Para ello las autoridades de la NE aseguran que continúan trabajando sus equipos en la estación Toncontini. Y según el reporte del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillado Sanaa, el embalse Los Laureles en la capital de Honduras está al 40% de su capacidad, mientras que La Concepción está al 23% de su máximo nivel. Estas son las represas que distribuyen agua a la mayoría de las colonias capitalinas. Por otro lado, las otras fuentes superficiales de abastecimiento del elemento hídrico de la capital, como la de El Picacho, están produciendo 298 litros por segundo, El Atillo 25 litros por segundo, El Chimbo 13 litros por segundo y Miraflores 25 litros por segundo. El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva Herrera, hizo un llamado a la tranquilidad del pueblo hondureño, refiriéndose a las elecciones internas y generales del año 2021. El titular de ese poder del Estado deja claro, el hecho que estamos en una pandemia no significa que se van a alterar los procesos electorales. Oliva recuerda que hay una ley vigente que hará que los nuevos órganos electorales hagan la convocatoria en el mes de septiembre al proceso de elecciones primarias en marzo del 2021. Y ante las fuertes críticas por el prolongado retraso, el director ejecutivo de Inversión Estratégica de Honduras, INVEST-H, Marco Bográn, anunció este miércoles que los siete hospitales móviles que están diseñados para atender la emergencia por el coronavirus llegarán al país en el mes de julio próximo. De acuerdo al informe de INVEST-H, tres de los hospitales tendrán 91 camas cada uno para pacientes y estarán ubicados en Tegucigalpa, San Pedro Sula y Choluteca. Los otros cuatro hospitales tendrán 51 camas y serán distribuidos en el resto del país, de acuerdo a los lineamientos de la Secretaría de Salud. Autoridades francesas incautaron en las últimas horas 1.4 toneladas de cocaína que fueron transportadas en una embarcación proveniente de las instalaciones de la Empresa Nacional Portuaria en el norte de Honduras. La droga, que en un total asciende a 2.400 kilos, fue encontrada oculta en sacos de café dentro de unas 40 bolsas deportivas. De acuerdo a un comunicado emitido por el Ministerio de Acción y Cuentas Públicas de Francia, en el contenedor en el que se transportaba café se escondió la cocaína, distribuidas en unas 40 bolsas. En la operación que asestó un fuerte golpe a las redes de tráfico de drogas hacia ese país, fueron detenidos tres individuos que laboran en actividades portuarias y que viven en el sector conocido como lejabre. Las autoridades holandesas están considerando que un visón puede haber infectado a un humano entre sus cuidadores con COVID-19 y están instituyendo pruebas obligatorias en todas las granjas de visones en los Países Bajos. Sobre la base de los nuevos resultados de la investigación en curso sobre las infecciones por el COVID-19 en las granjas de visones, es posible que haya una infección de visón a humano, dijo el gobierno holandés en un comunicado el martes por la noche. Y la Organización Mundial de la Salud reportó este miércoles 20 de mayo que durante las últimas 24 horas se registraron 106.000 nuevos casos de coronavirus a nivel mundial, la mayor cantidad contabilizada en un solo día. Asimismo, el organismo expresó su preocupación por los países pobres cuando los ricos comienzan a salir del confinamiento. Este miércoles, el número total de personas infectadas con coronavirus en el mundo ha ascendido a 4.931.057, según los datos proporcionados por la Universidad Johns Hopkins. Y de un día para el otro, el empresario francés Bernard Arnault sumó casi 3.000 millones de dólares a su fortuna personal y su patrimonio neto aumentó a un 2,7%, a 107,6 mil millones de dólares. El incremento no solo lo convirtió en el segundo hombre más rico del mundo, según la revista Forbes, sino que además le sirvió para desplazar a uno de los líderes históricos del ranking mundial, Bill Gates, fundador de Microsoft. La madrugada de este miércoles fue encontrado un cuerpo sin vida en las aguas de Venice Beach, muy cerca de donde desapareció el ex luchador Chad Gaspar el domingo pasado en un intento por salvar a su hijo de morir ahogado. Durante las siguientes horas, se especuló sobre si el cuerpo sería del ex gladiador de la WWE y ya llegó la confirmación. La agencia AP y la empresa de lucha libre para la que trabajó gran parte de su vida aseguraron que el cadáver corresponde al desaparecido y enviaron las condolencias correspondientes a los familiares. Hasta aquí Sinfonoticias desde la sala de redacción del reportero Honduras. No se olvide de visitar el diario digital elreportero.hn y suscríbase a nuestro canal en YouTube, El Reportero Honduras. Soy el periodista Alex Espinal. Soy el reportero Honduras. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!